Bueno, Magui, te vemos y te escuchamos, así que volvemos contigo al móvil. Humberto, lo que decíamos, mucha gente ha consultado respecto a la faltante de dinero en los cajeros automáticos para conocer los detalles y explicar a qué se debe. Si habíamos adelantado algo, tiene que ver con las medidas de seguridad tras la vandalización, los robos, cómo se explotaron diferentes cajeros automáticos. Estamos con el gerente general de Banred, Edgardo Cortázar, a quien le agradecemos estos minutos. Algo estuvimos explicando, pero la gente, bueno, se siente que cuando va a un cajero y no tiene dinero, ya entra en una suerte de pánico cuando recorre más de uno, sobre todo. ¿Cuál es la situación real y actual que se está viviendo? Bueno, como te decíamos, nosotros tuvimos una serie de vandalizaciones de cajeros. Eso llevó a que tomáramos medidas de seguridad. Una de ellas es la relocalización de cajeros. Por lo cual, hay cajeros que estuvieron fuera de servicio en estos primeros días del mes, que son días en particular con mucha actividad para la red. Eso se ha ido mejorando en la semana pasada. Y bueno, podemos decir que en el fin de semana de este pasado tuvimos bastante mejor actividad. Pasamos las 200.000 transacciones en el fin de semana. Y salvo algún caso puntual, en la zona de Maroñas, por ejemplo, que me reportaron, en el resto de Montevideo la actividad fue bastante normal. ¿Hay porcentajes, números de cajeros que actualmente están fuera de servicio? Sí. Nosotros estimamos que tenemos unos 30 cajeros que están fuera de servicio en proceso de relocalización o en proceso de importación para reponer la máquina. ¿Y sin dinero? No, sin dinero son cifras que recién vamos a procesar en el día de hoy y supongo que sobre la tarde vamos a tener. Humberto de Vargas recién hacía, por lo menos explicaba un poco de qué se tratan estas medidas de seguridad que se están implementando y la reposición de dinero. ¿Se puede explicar desde Banred específicamente cómo es ese sistema? A ver, el sistema de seguridad es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es entintar los billetes. ¿Qué quiere decir eso? Es que en los cassettes donde va el dinero hay una tinta que ante una explosión o cualquier tipo de agresión al cajero, la tinta explota y mancha los billetes. Esos billetes salen de circulación, por lo cual no tienen utilidad para aquella persona que los robe. Ahora, todo es un proceso de que en la medida que nosotros vamos incrementando esas medidas de seguridad podemos ir poniendo una carga mayor de dinero. Pero no, o sea, si no tienen medidas de seguridad la carga es bastante restringida en la medida. ¿Y proporcionalmente cómo es? Porque antes se llenaba el cajero y bueno, ¿ahora en cuánto se llena o cuánto se deja de llenar? Depende mucho, pero hay cajeros que están cargados al 50%. Ya te digo, esto va a durar un tiempo, esperemos el mínimo y tenemos que volver a la actividad normal que teníamos antes. ¿Muchos reclamos por parte de los usuarios? El fin de semana pasado sí, tuvimos una serie de reclamos, eso obviamente lo manejamos con mucha preocupación. En el fin de semana este, la verdad que los reclamos bajaron bastante, no tengo las cifras finales, pero creo que tuvimos una actividad bastante normal para la época que estamos. La responsabilidad que haya faltante a los cajeros, hace algunos días el presidente del Banco Central decía son las entidades financieras las que tienen o tienen el deber de estar llenando los cajeros automáticos. Banred, ¿qué responsabilidad tienen todos? A ver, no escuché las declaraciones del presidente del Banco Central, por lo cual no puedo opinar sobre ellas. De vuelta, estamos en un proceso, una vez que finalicemos el proceso, digo, creo que la carga va a ser absolutamente normal. Nosotros sabíamos que con estas vandalizaciones íbamos a sufrir una degradación de servicio, tratamos de que sea la menor y en el menor tiempo posible, pero bueno, está, es de donde estamos ahora. Así que tal vez en un par de semanas se pueda normalizar esta situación. Ah, yo espero que sí, espero que sí. Porque la gente quiere pagar las facturas en fecha. Las puede pagar con nuestras aplicaciones, que funcionan perfectamente. Esa es una de las opciones que se le da a la gente. Esa es una de las opciones que se le da a la gente y el débito también es otra de las opciones que también procesamos nosotros. Muy bien, Cortaza, muchas gracias por estos minutos. No, gracias a ti, por favor. Seguimos con más Arriba Gente.